El delivery ya es una realidad en los yates de lujo españoles y es que Ibiza estrena este verano un servicio de envío de comida en drones con tecnología de una empresa gallega, Aerocámaras. Es tan fácil como que el cliente seleccione la comida que desea en una app descargada previamente en su smartphone y recibir el pedido en la cubierta de su yate mediante un drone a la hora deseada. Drone2Jack es el delivery más exclusivo del mundo, un servicio premium de reparto de comidas. Comenzará a operar este 1 de agosto en algunas zonas de gran volumen de embarcaciones de recreo con clientes potenciales en Ibiza. El objetivo de la compañía es expandirse por el resto de los enclaves de las costas españolas en los próximos meses y planean también desembarcar en diversos puertos italianos. Estos envíos de cortas distancias se ofrecen a través de un servicio de drone rápido y silencioso en línea. La aeronave no tripulada cuenta con una velocidad máxima de 32 nudos junto con un sistema de carga y suelta con un carrete de 20 metros. La firma española también está explorando la posibilidad de utilizar drones más grandes para aumentar sus prestaciones al poder transportar hasta 200 kilos, incluyendo personas. Las posibilidades son infinitas dentro de un ambicioso proyecto que aspira a revolucionar uno de los sectores más lujosos. ¡Suscríbete al canal!